Buenos días, buen día, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Pedro siempre tan interesado. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le responde, que está bien, que recibirán cien veces más. Y añade, con persecuciones. Con persecuciones. Es decir, la vida del discípulo corre pareja con la vida del maestro. Fue perseguido. Pero él, como nosotros, sus discípulos, debemos tener claro que caminamos hacia la vida. Y más allá de las incomprensiones, persecuciones, y de la misma muerte, creemos en la vida eterna. Hay que ser humildes, también en esta vida. Puesto que las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquellos que parecen ser los primeros, puede que sean los últimos. La humildad es muy importante. Jesús insistirá muchas veces en las enseñanzas de que, los que quieran seguirle, tienen que estar dispuestos a servir, a renunciar y aceptar las incomprensiones que lleva consigo el seguir a este maestro que entrega su vida para que nosotros tengamos vida. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.